En relación con la función de la inspección y vigilancia que el Archivo General de la Nación ejerce para todas las entidades públicas, estamos hablando de más de 8.700, el procurador el día de ayer hablaba de que eran aproximadamente unas 9.041 entidades, lo que nosotros hemos podido identificar es que al ciudadano le están interesando fundamentalmente tres tipos de información. Evidentemente la primera tiene que ver con la ejecución de los recursos públicos, fundamentalmente vía acceso a los documentos relacionados con la contratación, ese sigue siendo uno de los procesos de solicitud de información más frecuente. El otro tiene que ver con ciertos derechos, por ejemplo las pensiones, muchos ciudadanos están requiriendo a entidades del sector público información que les permita acceder a ese derecho a una pensión. En segundo lugar los derechos laborales, por ejemplo también muchos ciudadanos están comenzando a solicitar información relacionada con vinculaciones laborales que tuvieron anteriormente y que en muchos casos está dispersa más aún cuando en las administraciones públicas en los diferentes años ha habido diferentes reestructuraciones. Y hay un cuarto tipo de información que están comenzando a solicitar los ciudadanos que tiene que ver precisamente con el tema de la ley de víctimas. En ese escenario por ejemplo el Archivo General de la Nación como responsable de la formulación de la política pública en materia de la protección de los archivos que tienen que ver con los derechos humanos está trabajando articuladamente con el Centro de Memoria Histórica para formular un protocolo de acceso a esta información. ¿Qué es la información pública? Pues básicamente porque el ciudadano tiene que entender que la información pública es un bien público y que los archivos son un bien público. En este sentido el ciudadano debe proteger por un lado el bien que conserva información pública pero por el otro lado entender también que la información es un instrumento de desarrollo ciudadano, es un instrumento de desarrollo social. Sin información es como si nosotros estuvieramos virando por el espejo retrovisor. Lo que queremos es hacer que el ciudadano mire por un panorámico, es decir, mire hacia adelante. Para eso necesita información del pasado, pero esta información del pasado debe ser accesible y estar disponible en el momento en el que él la requiera. Hacemos una invitación precisamente a que la ciudadanía se junte como una especie de garante de que los archivos públicos están en buenas manos, de que están debidamente conservados, de que están debidamente organizados y que adicionalmente son accesibles a la ciudadanía general. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.